REVER nace del cómo puede ser que comprar sea tan sencillo y recibamos cualquier cosa en 24 horas, pero devolver sea tan complicado y tarde hasta dos semanas en recibir el dinero. En REVER lo que hacemos es reducir las devoluciones entendiendo por qué los clientes devuelven y qué productos son los más devueltos y segundo ayudar a los clientes a que el proceso sea mucho más rápido haciendo que tengan el reembolso en solo segundos. Nuestro viaje empieza hace 18 meses cuando aún estamos en nuestros antiguos trabajos y entonces tuvimos una idea que en ese momento estaba muy lejos de una ejecución. A partir de ahí juntamos al equipo fundador para empezar a desarrollar el producto al cabo de tres meses fuimos a Silicon Valley a lanzar nuestra primera ronda de inversión. De ahí hasta el final de nuestro primer año la verdad es que se aceleró todo muchísimo, conseguimos llegar a 100 clientes y expandirlos por los principales países de Europa. Y ahora después de estos 18 meses estamos operando en más de 60 países incluyendo Estados Unidos, la mayoría de Europa, Latinoamérica, Australia, con miles de clientes cada semana y con más de 200 marcas utilizando REVER en cinco plataformas. El valor diferencial de nuestra herramienta ha radicado en el hecho de aportar al usuario final, al retail, una capacidad para integrar distintas soluciones en un mismo sitio, desde la gestión de las existencias hasta las ventas multicanal, pasando por tiendas, almacenes, showrooms, marketplace y pop-up stores. Este enfoque nos ha dado un crecimiento del 300% en nuestra base de datos de clientes y todo esto con una suscripción mensual o anual recurrente por parte de ellos. En un mercado un constante cambio como es el sector del retail, el 90% de las empresas están afrontando todos sus desafíos con sistemas ERP obsoletos o muy genéricos. Ahí es donde presentamos una solución disruptiva. Stock Agile es la respuesta a la necesidad de un comercio omnicanal eficiente y adaptable. Nuestra misión es revolucionar la gestión de las ventas, inventarios y operaciones, facilitando la transición hacia sistemas más ágiles y menos costosos. Nuestra visión es que Stock Agile lidera la transformación y la automatización del retail, ofreciendo una herramienta que no sólo gestiona, sino que optimiza, adapta y anticipa las tendencias en un mercado en constante cambio. Volup es una aplicación marketplace que reúne una curaduría de los mejores restaurantes de cada ciudad y ayudamos a estos restauradores a hacer una oferta especial para delivery y con menús y platos adaptados para esa oferta para que puedan ofrecer a sus clientes otra forma de consumir sus productos sin tener que salir de casa. Como todo el mundo durante la pandemia me volví un cliente muy habitual de las plataformas de delivery y surgió una frustración muy grande porque nunca encontraba mis restaurantes favoritos. Así que me decidí lanzar a hablar con varios restaurantes y ayudarles a adaptar ese menú y crear volup durante la pandemia. Y por otro lado hemos probado que ya aumentamos las ventas de esos restaurantes en media un 10% con este nuevo canal de venta y ahora nuestra primera misión y que ya estamos trabajando en ello es expandir e internacionalizar el modelo en una ciudad como Madrid y que después nos lleve a otras ciudades europeas como Londres, París, Milán, donde un modelo como el nuestro aún no existe y encaja perfectamente. Es un orgullo haber podido formar parte y con un nivel tan alto que ha habido en este certamen haber quedado como finalista.